Buenas tardes a todos, a los presentes aquí, a los que están en streaming. Para mí es muy satisfactorio, pero no desde el punto de vista del ego personal, sino porque todos los que estamos aquí tenemos un vínculo en común, que son las víctimas de trata. Bien, desde nuestras diferentes funciones podemos advertir y topar con víctimas de trata y todos tenemos que poner nuestro grano de arena y nuestras obligaciones y nuestras funciones. Así que para mí me gusta ver que hay este interés. En cuanto a lo que es el grupo de trabajo en sí, las sesiones fueron duras, porque eran tardes de varios meses, con una pluralidad de personas, diferentes instituciones, diferentes entidades, diferentes competencias en definitiva, diferentes puntos de vista y diferentes obligaciones para cada uno. Ella es abogada, además había ejercido como defensora en este juicio que finalmente acabó con una sentencia absolutoria, apreciando a una investigada y acusada por delito contra la salud pública por portar sustancia estupefaciente y ser detenida en aeropuerto, pues se apreció por la sección tercera, con una clara lucha por parte de la defensa, se apreció directamente la excusa absolutoria en esa persona, de lo que me enteré después. Y finalmente, además, bueno, Fiscalía recurrió, recurrió en casación, porque evidentemente es algo muy pionero, es algo que llamó la atención, fue ciertamente una manera de apreciar esa excusa absolutoria por parte del órgano de enjuiciamiento, con una previa actividad de identificación de la víctima de trata, pero sin que realmente todos tuvieran claro qué había podido pasar. Y con muchas ganas de arrojar al debate jurídico, al debate judicial e incluso jurisprudencial, esta posibilidad de apreciar esa excusa absolutoria a quien ha sido conceptuada como mula, como llamamos en el argot policial y judicial, Fiscalía precisamente recurre en casación, no lo hace porque seamos los malos de la película, sino porque interesa realmente que el Tribunal Supremo se pronuncie al respecto, es una cuestión muy pionera, como han dicho antes. Y todo esto viene, no me puedo extender mucho porque vamos un poquito mal de tiempo, pero yo lo que quería destacar es, sobre todo, qué hace la Fiscalía en este grupo de trabajo, cuál ha sido o cuál va a ser nuestra participación en las derivadas de este grupo de trabajo y de esta publicación, de esta guía, pero yo quería decir lo siguiente, es que todo lo que ha dicho José Antonio es así. ¿Por qué surge este grupo? ¿Por qué surge la necesidad de escribir o de plasmar los contextos que se nos plantean y los posibles itinerarios que debemos realizar? ¿Por qué surge todo esto? Pues porque hasta ahora, al menos desde mi experiencia, y hablo siempre desde lo que yo he podido vivir, aparte de lo que todos podemos estudiar, nosotros habíamos tenido en la provincia de Barcelona, concretamente, habíamos tenido procesos judiciales en los que se está investigando un grupo o una actividad criminal de un entramado y resulta que ese entramado, que se dedica a muchas actividades delictivas, además está obligando a alguien a cometer esos mismos hechos delictivos u otros hechos delictivos relacionados con el entramado. Hemos tenido procesos judiciales así, de tal manera que nuestro entramado criminal era acusado por múltiples delitos y, además, la trata para fines de actividades delictivas de determinadas personas, personas sobre las que inicialmente se sospechaba que pudieran ser investigados y recaía la inicial sospecha de investigados porque formaban parte del entramado, pero que gracias al especial esfuerzo y a los conocimientos y al abordar esta matemática podemos identificar que ese no es un investigado, que esa persona es una víctima de trata. Y este parámetro se nos ha planteado y, además, tenemos resolución judicial firme al respecto, por ejemplo, en este tipo de supuestos. El segundo caso que nos planteaba la práctica judicial era el típico caso en el que directamente el entramado criminal se dedica a captar con violencia, intimidación, abuso o engaño a determinadas personas que van a formar parte de un eslabón muy bajito en el entramado criminal que van a explotar, a instrumentalizar y a servirse de ellos como meros instrumentos para cometer hechos delictivos. Por ejemplo, los carteristas, algunas veces, del metro de Barcelona o, por ejemplo, hurtos en la calle o, por ejemplo, salud pública, cultivos de marihuana, para vender el menudeo, los camellos, etcétera, etcétera. Y esos son procedimientos en los que se investiga la trata y se investiga también paralelamente los hechos delictivos. Y aquí viene ahora el tercer escenario y el porqué de esta guía. Un poco por la sentencia de la sección tercera, que está pendiente a la casación y a ver qué dice el Supremo, aunque ya va apuntando maneras el Supremo por la última sentencia que contamos y que voy a referir, que igual también Carmen la quiere explicar. Y, en segundo lugar, porque es que es una obligación, es que tenemos la obligación de perseguir la trata con fines de actividades delictivas y de aplicar la excusa absolutoria a las víctimas de trata. Y esta obligación ya la tenemos desde el 2010 en cuanto a la excusa absolutoria como tal. Y la trata con fines de actividades delictivas y la sombra que puede recaer sobre una determinada persona que está en un proceso penal por haber cometido una falsead documental o un hurto o una salud pública o unas lesiones, quizá, o lo que sea, sobre esa persona que está investigada en un proceso penal y que está en concepto procesal de investigada, resulta que a lo mejor ha podido cometer ese hecho delictivo porque es víctima de trata y no lo sabemos. Y ese es el escenario que más guerra nos ha dado para que nos entendamos en el grupo de trabajo. Hemos abordado la trata en general. Se ha explicado aquí maravillosamente por Carolina Villacampa la trata para fines de actividades delictivas. José Antonio ha explicado también la trata en general, pero creo que desde mi punto de vista, al menos desde mi punto de vista personal, lo que más quebraderos de cabeza nos ha podido llevar ha sido qué hacemos con estas personas. Porque yo no me entero, hay miles de procedimientos judiciales, hay un montón de personas que tienen sobre sus cabezas el peso de una imputación, el peso de una acusación y ya no hablemos de los que tienen una condena y la posibilidad de revisar esas condenas. Vamos a situarnos en el entrecomillado escenario más fácil, que es el investigado o la investigada, acusado o acusada. Y este punto tan problemático es el que más trabajo costó y el que la guía contempla como escenario y vamos a ver itinerarios. ¿Qué hacemos con esto? Pues bien, la detección formó parte del grueso de este grupo porque evidentemente quien está incurso en un proceso penal como investigado, como imputado, como acusado, no va a ir a la policía aquí presente y va a decir, hola, muy buenas, yo es que soy responsable de llevar un kilo de cocaína, pero que sepan ustedes que además de ser responsable, es que como soy víctima lo he hecho por ello. Evidentemente nadie va a ir a reconocer su autoría de un delito tan grave o una falsedad documental. Da lo mismo, generalmente vamos a situarnos en delitos que suelen ser graves. Nadie va a ir a la fiscalía a decir, mire, yo es que estoy en estas diligencias previas, número tal, barra 23, pero que sepa usted, señora o señor fiscal, que es que yo soy víctima de trata. Nadie va a hacer eso. Quienes sí pueden detectar situaciones y contextos, y en tres minutos tengo que terminar, pueden ser los centros penitenciarios, pueden ser el equipo de asesoramiento técnico penal, pueden ser muchos los agentes que pueden topar con esas víctimas. Así que, ¿qué vamos a hacer? Pues, ¿qué se está haciendo en la práctica? Cuando se topa, se detecta esa víctima, se comunica a la fiscalía y ponemos en marcha procedimientos propios de la fiscalía. Bien, pueden ser unas diligencias informativas, precisamente para obtener la identificación policial de esa persona como víctima de trata, o incluso cuando la detección, la entrevista y el conjunto de la información que se arroja al fiscal, nos parece que realmente esto nos enciende todas las alarmas y incoamos unas diligencias de investigación. Así que, esta persona que tenía su proceso secundario penal va a tener luego un proceso penal distinto y autónomo como víctima de trata. Y el objetivo, y el objetivo y con el trabajo que tenemos que hacer por en medio, es ver que se saca de ese proceso penal de posible víctima de trata y trasladar esa información al proceso secundario. Puede ser que no se pueda trasladar nada. Es muy difícil probar un delito de trata de seres humanos, pero puede ser que sí. Y, por lo tanto, ese traslado, a través de un órgano centralizado, como es la fiscalía, en nuestras funciones, podemos obtener la aplicación de la excusa absolutoria. Es muy rápido, como lo he explicado, pero más o menos viene a ser esto. Pero tiene muchas aristas. En la actualidad se nos están planteando ya casos. Estamos trabajando en ello, como decía aquel, pero estamos intentando tener una visión completa. Que, por otra parte, tampoco olviden o olvidéis que los fiscales, evidentemente, tenemos que proteger a víctimas y velar por la aplicación de las víctimas en cuanto a la aplicación de la normativa de víctimas. Pero, ojo, tampoco esto va a ser un coladero. Quiero decir que tenemos la obligación de perseguir los delitos. Así que, fíjense o fijaros la dificultad que vamos a tener. No solo los fiscales, todos. Porque, por un lado, vamos a tener una posible víctima y, por otro lado, tenemos una responsabilidad penal que tenemos que perseguir. Y, entonces, no cualquier alegación nos va a valer. Los indicadores van a ser esenciales. La identificación es importante, que para mí no es requisito indispensable. Quiero decir, no exige legalmente la ley, desde mi punto de vista, que me ha pasado, que no tengo una identificación formal y yo he seguido. Porque no me lo exige la norma. Pero, por supuesto, la identificación debe efectuarse porque lo prevé la ley orgánica de extranjería. Pero debo, por otro lado, ser garantista con el principio de legalidad, aplicar mi objetividad y mi imparcialidad y ver realmente si, no, no, es que le tengo que seguir pidiendo los cinco años de prisión o no, es víctima de trata. Así que la tarea es muy complicada. Lo he resumido como he podido. Creo que he sido escueta. Has estado a la altura de Elizabeth. Solo te puedo decir eso. Y lo único que quería añadir es que, esto sí, si no Carmen igual lo completa, o mi querida Nuria, la sentencia de 6 de febrero de 2023 del Supremo. Que es que el Supremo le pega un leñazo a la Audiencia Provincial de Valencia ante la que se alegó un contexto así, señora acusada por la falsedad documental, defensa ahí levantando la cabeza diciendo no, no, es que es víctima, es víctima, con una serie de elementos periféricos corroboradores. Ojo que no valdrá cualquier alegación. Y la Audiencia de Valencia, pues, pa'lante, pa'lante, que no, que no, que no. El Supremo le ha dicho que ha vulnerado la tutela judicial efectiva. Ha apreciado de oficio el propio Tribunal Supremo sin anular la sentencia y sin devolverla. Ha apreciado de oficio la excusa absolutoria y nos marca un mensaje muy claro a todos. Señores, escuchen, estudien y en su caso, apliquen la excusa absolutoria. Es todo. Gracias, Pilar. Así deus que lo vuelvo a sacar con el tiempo. Núria, es el teu torn. Tinc aquest paper aquí. Si veus que el poso aquí, ja veus què diu, d'acord? Uau! Siento mucha pressión. De moment no. O en vulguis, Núria, gracias. Bueno, i jo dintre d'aquesta multidisciplinaritat i de diferents rols, doncs per què, no, quin és el nostre rol? Jo estic en el grup en tant que advocada i en tant que això per buscar i pensar quines les estratègies que des del nostre rol, des del nostre ser com a operador jurídic, faciliten el reconeixement de la situació jurídica d'explotació dintre d'un procediment penal. I aquí, doncs, òbviament tenim també diferents posicions i diferents perspectives. L'advocacia, i especialment aquella que treballa en el torn d'ofici, en les entitats socials i en els espais de reclusió, siguin centres penitenciaris o siguin centres d'internament d'estrangers, som un agent essencial i clau per la detecció de les víctimes en general i de les víctimes de criminalitat forçada en especial. Si un dels problemes fonamentals en la detecció per la criminalitat forçada és el desconeixement del fenomen per part dels operadors jurídics, això ja resulta impossible per la pròpia víctima, no?, una mica el que deia la Carolina. L'autopercepció no existeix. Quan hi ha aquest desconeixement, si és dels operadors, de les persones, òbviament no els hi podrem demanar, i a més quan les hem ubicat en un rol d'encausada dintre d'un procediment penal. Per això entenem que l'intervenció professional dels advocats és fonamental i és clau, perquè som el pont que podem aportar aquesta informació personal al procés, perquè som a la gent que pot tenir contacte directe i amb el que la víctima pot arribar a tenir confiança. I per tant, és imprescindible aquesta actuació integral, holística, i de generar un espai de confiança, perquè tenim aquesta obligació com a gent, com a operada jurídica. Realment, una de les coses que més també m'ha sorprès en el tema de l'estudi a les presons catalanes és que el percentatge de persones preses, de dones preses, a les que la seva situació personal ni tan sols s'havia contemplat el judici, em sembla que a nivell de professional m'avergonyés profundament, perquè el dret no pot estar a les circumstàncies de la persona, perquè el dret també regula això, per tal d'aplicar-se amb proporcionalitat i amb tots aquests principis constitucionals amb els que ens omplim totes les resolucions, recursos, tots els operadors jurídics o tots els que intervenim. Segons l'espai, el moment processal en què detectem aquesta situació, buscarem, i és el que hem intentat buscar a la guia, diferents estratègies, estratègies que parteixen molt de l'inventiva, una mica, perquè no hi ha camí obert. Però crec que com a... Jo parlo des del rol que em toca i des del que he intentat aportar la guia, com a advocats el que jo crec que també hem de garantir en tot cas és que aquesta defensa dels seus drets, que aquesta lluita per aquesta excepció de la responsabilitat, que es vegi aquest caràcter de víctima, garanteixi també i que posi en el centre el que hem denominat consentiment informat. Què implica això? Que la víctima ha d'estar en el centre, però ha d'estar també en el centre de l'estratègia. Ha de conèixer i entendre què implica aquest procés. I ho dic en quant advocats, perquè escollir una via i una estratègia jurídica implica renunciar a d'altres. I un procés de reconeixement com a víctima implica acceptar els fets, implica donar molta informació i per tant és una decisió que és fonamental i de la que la persona ha d'estar degudament informada, perquè assumeix riscos, no només en el procediment, sinó perquè també assumeix riscos personals. Per tant, crec que una de les nostres funcions principals és que aquesta persona a qui acompanyem comprengui, accepti i un altre element essencial és que pugui sostenir aquest procediment. Perquè moltes vegades prenem decisions per a les víctimes que després no poden sostenir un procediment i tot allò que implica. Per tant, quina és la nostra funció? I és, no?, els companys i companyes. Valorar la presència d'indicis, que crec que és portar la vida de les persones al procediment, però que, òbviament, la guia ens ajuda a tenir aquests ítems en els que hem de pensar quan escoltem a les persones, garantir aquest consentiment informat, que l'hem dit així com... Garantir que hi ha aquest consentiment informat abans d'iniciar tot aquest procediment, perquè nosaltres, els advocats i les advocades, no som els protagonistes d'aquest procediment. Els protagonistes són les persones i han de poder-ho acceptar i han d'estar d'acord en córrer els riscos. Generar un espai de confiança, que no sempre ho fem els professionals, perquè moltes vegades ens situem en un rol jeràrquic, llunyà i en un llenguatge poc entenedor, però generar aquest espai de confiança que faciliti el relat. Perquè estem parlant d'ítems, però per al reconeixement de la víctima cal un relat, perquè si no, no arriba. Això és només la detecció. Després necessitem que s'apliqui l'excusa i que pugui ser reconeguda. I per tant, necessitem un relat. I aquest relat només passa si hi ha confiança, i si hi ha temps, i si nosaltres podem fer aquest pont. I després de tot això, establir les estratègies jurídiques que puguem establir en cada cas i en funció del procediment en què estem, demanar les mesures de protecció, perquè estem posant en risc, novament aquesta persona, i intentar amb les nostres estratègies minimitzar els riscos, perquè aquesta persona l'anirem identificant, l'anirem posant en un rol on també pot tenir més riscos personals. Cal tenir en compte que, principalment això, que un procés de reconeixement de la situació de víctima implica el reconeixement dels fets, implica renunciar, en certa manera, al dret de defensa i el dret a no autoinculpar-se, i significa deixar de banda altres estratègies de defensa que podrien o no funcionar, perquè aquesta tampoc no té cap garantia, i si no, a les estadístiques me remito, em refereixo d'aplicació. I també en aquesta estratègia, escollir l'estratègia jurídica que posi en menys, que sigui més efectiva, però que posi en menys risc, en el nostre cas, aquesta és la major dificultat. Com? Elaborar una estratègia jurídica que reconegui aquest coneixement, intentant minimitzar els riscos per a les persones. En aquest sentit, també entenem que és fonamental, tant pel sosteniment del procediment, per la prova, com per la pròpia protecció i acompanyament de la víctima, la vinculació de la persona amb les entitats especialitzades. En primer lloc, l'oficina d'atenció a la víctima, que també forma part de la guia, té un rol molt important en quant a l'associament de les persones, en facilitar els serveis on pot acudir, però també li hem donat un rol molt important perquè té la possibilitat de connectar i fer xarxa amb altres serveis socials o amb altres entitats d'atenció o que ja tinguin la informació, per tant, evitem revictimitzar, perquè poden realitzar un primer informe de necessitats i després contactar amb la institució que correspongui, fiscalia, policia, saber qui és l'advocat o l'advocada perquè l'acompanyin al procediment i per tant és fonamental. O també, a través de l'oficina d'atenció a la víctima, de forma directa o per altres serveis socials, amb les entitats especialitzades que ofereixen atenció integral, com són SICAR, com és INVIA o com és la UT. Després d'això, aquí ràpido intento l'itinerario, hauríem de començar a nosaltres, com a professionals, buscar els mitjans de prova. I els mitjans de prova són molt diversos i abarquen molts elements. Hem de provar el relat que fem, hem de provar els indicadors amb els quals sostenim aquesta situació de víctima, i hem de provar els elements que conformen en si mateix l'excusa absolutòria, que és la situació de vulnerabilitat, que farem servir també tots els ítems de la guia, però també la relació de causalitat directa i la proporcionalitat. Tot això hem de provar. Poca de cosa. En aquest sentit, ens és molt útil, també com a professionals, a efectes de determinar la prova, acudir a la guia d'indicadors. Perquè què haurem de pensar en termes de prova documental, informes, el que fos. Estat emocional, salut, entorn familiar, origen, situació econòmica laboral, habitatge... Tot això ho hem de tenir al cap quan estem plantejant la prova en aquest tipus de casos. Podrà ser documental sobre la situació en país d'origen, documents, fotografies... Ara, per sort, hi ha molts mitjans per comunicar-los amb origen, reduint els costos, perquè aquests temes arriben bàsicament pel torn d'ofici i per les entitats socials. No hi ha mitjans. Informes respecte també a la situació del país d'origen, d'entitats i organismes internacionals que estudien, sobretot en col·lectius d'especial vulnerabilitat, com poden ser dones i poden ser menors, on ja hi ha estudis de la seva especial vulnerabilitat en país d'origen. Vull dir que ja tenim una base d'estudis realitzats. Informes de les entitats d'acompanyament, a qui podem oficiar a través del jutjat. Informes a l'informe metge forense, que també seria fonamental, igual que s'ha desenvolupat amb les víctimes de delictes de violència, també en aquesta violència podem oficiar perquè hi hagi aquests informes forenses. I cal recordar també que no és necessari el reconeixement administratiu com a víctima, o com a mínim això és el que nosaltres defensem, o el que plantegem també des de la guia per la precisió de l'excusa absolutària. Es pot articular juntament amb d'altres causes de justificació o exculpació, és a dir, amb això no hem de desistir, perquè realment és difícil l'excepció, però sí que pot ser un camí per defensar altres formes de justificació o exculpació, es pot demanar únicament per part de la defensa, vull dir, podem anar soles, també, tant de bona enjuntes, sempre, però, vull dir, en el mateix sentit en què diem que no cal un procediment administratiu previ, que hem de treballar la part vital de les persones i portar-la al procediment. Aquesta és la nostra obligació com a professionals. Després, la resta d'institucions prendran la resolució que consideren. i que també, i això és important per les víctimes, no implica necessàriament la necessitat de denunciar aquesta situació d'explutació, tot i que, òbviament, pot passar, perquè la resta d'institucions tenen l'obligació, hem de perseguir un delicte, i més, uns delictes tan flagrants, però, en tot cas, no té, i no ho hauríem de vincular a aquesta denúncia. Només acabo de gestir, només dir al final que aquesta és una via en procediment, però hem de tenir en compte també que podem trobar-nos quan hi ha una sentència ferma, i que, per tant, també hem de ser creatius i hem de pensar en recursos de revisió contra sentències, en modalitats de compliment al centre penitenciari, i, per tant, ara que estem aquí tots i també estem d'institucions penitenciàries, també hem de ser sensibles a la possibilitat d'un tercer grau quan no s'han detectat aquestes situacions amb anterioritat. En els dies donant llibertats i, en aquest cas, sí, obrint expedients administratius de reconeixement de la situació o suspensions del compliment de la pena si ens travem a l'execució i no tenim cap altra opció i imaginació. Moltes gràcies, Núria. Jo sí que volia dir que tant ella com les altres companyes que han participat i que formen part d'aquest seu àmbit de treball jo crec que elles ens posaven no llum a la foscor sinó que ens posaven llum i ens deixaven veure on estaven les ombres de les nostres discussions i això ha fet que finalment haguem arribat a tenir llum realment a tot arreu. Moltes gràcies. Carme, quan vulguis. Bé, bé, y de que aguantáis ahí estos minutitos que os voy a comentar. Por alusiones, hablo en castellano por alusiones casi, porque Pilar ha señalado, me ha señalado, ¿no? Podía haber señalado al ponente, que está allí sentado también, de la sección tercera que hicimos la sentencia de la mula. Pero yo también puedo señalar, porque cuando ha dicho la Fiscalía, no ha dicho el Ministerio Fiscal, que era ella, ¿no? Precisamente, quien se puso a luchar aquella sentencia y, efectivamente, a llegar, que de momento el TSJ confirmó, y con amplios argumentos y que esperemos que el Supremo dé. Fijaros, yo creo que el principal obstáculo que hemos tenido, desde luego, los juristas, ¿no? Yo creo que mucho más que los otros que han intervenido en la guía, desde su perspectiva profesional, ¿no? Yo creo que el principal obstáculo que teníamos los fiscales, la abogada y los jueces, éramos salir de nuestra zona de confort. Y nuestra zona de confort es, ¿os acordáis de aquel monólogo que era uno que describía cómo funciona el cerebro de los hombres, en masculino, ¿os acordáis? Frente al de las mujeres. Y hoy decía, funciona en cajitas, ¿no? Bueno, pues el de los juristas también funciona en cajitas. Y los jueces y juezas y fiscales y abogados y abogadas, tenemos la cajita de los imputados, investigados, acusados, yo creo que los policías también, y después tenemos la cajita de las víctimas, ¿no? De vez en cuando abrimos un poco cada una y decimos, ay, resulta que hay agresiones mutuas, ya está, ambos tienen la doble condición, pero no nos llevéis más allá. Asumir que una víctima de trata es a la vez, a la vez, la persona responsable de un delito que ha ocasionado otra víctima, te pone en una tesitura muy complicada. Sobre todo porque este reconocimiento a que es una víctima de trata, pues los jueces, desde luego, de enjuiciamiento, estamos en una posición complicada, porque solo podemos pronunciarnos si las partes lo someten a nuestra decisión de liberación. Entonces, en la guía propusimos unos itinerarios, al margen de lo que ha explicado rápidamente Pilar, de la detección y que eso supone la comunicación a órganos como, por una parte, la Fiscalía, que hiciera suya la información que le llegaba desde estos indicadores que nos ha explicado Elizabeth, y que esta información que tenía la Fiscalía le hiciera suya, pidiera los informes que hicieran falta y eso lo aportara al proceso. Entonces, hemos diferenciado entre varias situaciones procesales. Por una parte, la situación que es precisamente de la sentencia de la mula. Tenemos un proceso principal en el que la persona acusada o acusadas resulta que hay indicadores, porque la defensa, porque alguna de las partes nos lo aportan, de que es víctima de tráfico. Entonces, ese sería lo fácil. ¿Por qué? Porque tenemos un solo proceso y entonces dependemos de la prueba. ¿Qué se nos ha aportado? ¿Qué tenemos? Pues bueno, nosotros teníamos lo que aportó la defensa, que era lo que era. Para nosotros fue suficiente para considerar que aquella joven chica, reciente madre, y en una situación de extrema vulnerabilidad, era víctima de trata y por eso aplicamos la excusa absolutoria. Fijaros bien a diferencia, y lo digo para los juristas y yo creo que para todos de consulta obligada, la sentencia de 6 de febrero del 2023, sentencia 59-23 del Tribunal Supremo. En aquel proceso de Valencia, que como bien ha dicho Pilar, el Tribunal Supremo los ha metido en vereda y ha aplicado la excusa absolutoria, pero fijaros bien qué grave, qué grave para mí cuando la leía, qué grave que el tribunal no apreciara, evidentemente, y no acogiera la petición de la excusa en primera instancia. ¿Por qué? Porque allí había efectivamente otro procedimiento de trata, donde además a esta persona acusada en este procedimiento principal se le había dado la condición de testigo protegido. Dices, ¿what? Pero es que no solo eso, se aportaron informes de Caritas Diocesana, fue la trabajadora social, etcétera, etcétera, pero no solo eso, es que hay una resolución de la delegación del Gobierno. Dices, de 26 de diciembre del 17, en la que se le autoriza la residencia porque hay indicadores claros de ser víctima de... ¿Qué más necesitaba el tribunal? Ojalá lo hubiéramos tenido nosotros, ¿no? Que hubiéramos igual evitado el recurso del fiscal. Bueno, esos son los casos que veíamos, bueno, relativamente, ¿vale? Si tenemos ahí la prueba que se nos ha aportado, y por eso es tan importante lo de los indicadores, lo de los informes, la información que nos viene de la oficina de atención a la víctima, la que nos puede aportar, evidentemente, de la Fiscalía, todo eso llevado al proceso principal y único, nos puede dar lugar a la apreciación de esta excusa absolutoria. Pero el problema, señores, lo tenemos cuando tenemos dos procesos. ¿Qué hacemos con estos dos procesos? Entonces, la propuesta que hemos hecho desde el Grupo de Trabajo es... Vamos a ver, depende. ¿Qué está en los dos paralelos? Digamos, hemos empezado el de trata y hemos empezado el delito principal. Bueno, pues podemos parar un poco el principal y esperar a ver qué pasa en el de la trata. Cuidado que topamos con el 324. En esto no nos hemos metido en la guía porque si no, no hubiéramos acabado. Bueno, podríamos acumularlos, seguir en el mismo proceso, os imagináis, el delito de robo con violencia o incluso el del hurto, o incluso el del hurto continuado, con el de trata, que es muchísimo, infinitamente más grave, ¿no? Que normalmente primamos, evidentemente, el hurtillo. Incompatible, si el proceso es un juicio rápido, incompatible con esto. O sea, decimos, bueno, si lo seguimos en el mismo, oiga, en todo caso que haya una mínima sospecha, deje usted el juicio rápido, vayamos a diligencias previas o a encuación de sumario para poder ver las cosas con calma y aportar toda la información necesaria. Ya lo sé, tres minutos. Nos hemos centrado en adultos, también por exigencias del guión y del observatorio y de limitarnos nuestro afán. Pero debemos recordar que la problemática, como ha dicho Carolina, de víctimas de tráfico entre menores d'edat es muy importante. Y lo sabemos y lo sabemos aquí a casa nuestra. ¿Por qué? Porque tenemos muchos menores no acompañados que están siendo detingidos a diario, que están atracando en violencia o a fuerzas, al metro, a la Rambla, a turistas, a rellotges de luxe... Y tenemos una intuición, solo intuición, de que muchos de ellos están sotmesos, son víctimas de organizaciones criminales que los están utilizando precisamente porque son menores. Y muchos de ellos incluso dentro de tramas de organizaciones criminales familias. Y en son muy conscientes. Si de tots els menores no acompañados que tenim a casa nostra, un 12% són els que cometen delictes a Barcelona, un 10% a la resta de Catalunya, segons les estadístiques dels propis Mossos d'Esquadra, quin percentatge d'aquests? Per tant, a la guia no en trobareu a parlar, però jo volia aprofitar per fer-hi esment. Continuo amb el fil que me habéis hecho perder, que conste. Bueno, digamos que si no podemos, si en estos dos procedimientos hemos conseguido suspender el procedimiento por el delito que llamamos el delito cometido de robo, de hurto, etcétera, etcétera, o de estafa o de falsedad documental, podríamos hablar de prejudicialidad penal. El Tribunal Supremo en esta sentencia que os he citado nos dice que no, no existe la prejudicialidad penal. Lo cierto es que algún tipo de elitespendencia hay, debiéramos esperarnos a saber si la persona es víctima de trata y, por lo tanto, hay alguien condenado por trata para poder aplicar la excusa absolutoria. Evidentemente parece poco compatible. Y el Tribunal Supremo en esta sentencia que os he mencionado lo que nos dice es que aquí le reconocemos que es víctima de trata, le aplicamos la excusa absolutoria independientemente de lo que pase en el otro proceso que se está siguiendo. O sea que a lo mejor allí absuelven y consideran que no hay trata. Pero de momento aquella mujer fue considerada víctima de trata a los efectos de excluir su responsabilidad de la excusa absolutoria. Por lo tanto, yo creo que debemos sobre todo tener amplia la mirada. Yo creo que la perspectiva, y digo como juez ahora, como jueza, es un tanto desoladora, porque el tema de las cajitas que he hecho en broma creo que está muy presente. Y es muy difícil que los juzgados de instrucción paralicen los juicios rápidos y digan no, no, se avengan a investigar y muchas veces la dificultad es que se aporten informes de drogadicción, etcétera, etcétera. Pues mucho más informes de estos que es bastante más difícil la prueba. Por lo tanto, bueno, nosotros consideramos que si ha llegado, resulta que el proceso este en el que está acusado del delito, la presunta víctima de trata, ha llegado a la fase de enjuiciamiento, debiéramos pedir la suspensión, aportando todos estos informes, pedir la suspensión y devolver a instrucción para una instrucción complementaria. Y eso es lo que nosotros proponíamos a nivel procesal también. Y, bueno, evidentemente, si este proceso en el que ha sido condenada esta persona ya ha finalizado por sentencia, incluso con sentencia firme, como vemos, es posible en apelación, incluso en casación, que se aprecie la excusa absolutoria. Pero, desde luego, si la persona ha sido identificada o es identificada, como hemos visto en la práctica, nos ha explicado Carolina, como víctima de trata, estando cumpliendo la condena, pues nosotros, desde luego, proponíamos, evidentemente, lo que ha mencionado Nuria, el recurso de revisión, proponíamos, igualmente, que en fase de ejecución se suspendiera la pena, o bien que, dentro del ámbito penitenciario, se hiciera un cumplimiento acorde a las circunstancias. Eso sería un parche, realmente, cuando ya tenemos una sentencia condenatoria y ni siquiera funciona el recurso de revisión, que, como sabéis, es muy restrictivo en el Tribunal Supremo, pues, por desgracia, lo tendríamos que solventar de alguna manera para minimizar la victimización que ya hemos causado a esa persona. Pero, todos esos problemas son los que nos hemos planteado y hemos propuesto unas mínimas vías de escape en la guía. Y yo creo solamente pediros que salgáis y difundáis la guía entre los compañeros, porque en la sala hay pocos jueces y juezas, creo que hay pocos abogados y abogadas también, y también no hay muchos fiscales, por lo tanto, los que hay, los que estáis aquí, y sobre todo los agentes de policía, tenemos que cambiar la mirada, tenemos que ampliar el foco, tenemos que abrir el zoom y mirar con una perspectiva de que hay muchas víctimas de trata que no son detectadas. Si ampliamos esta mirada y aprovechamos la eina de cribatge de la que nos ha parlat l'Elisabet, yo creo que estamos en disposición, como mínimo, de que la xifra negra, l'iceberg, pugui sobrecir una mica més. Gràcies. Moltes gràcies Carme. És evident que la teva intervenció ha sigut excel·lent perquè has començat pràcticament fora d'hora i aquí no s'ha mogut ningú, per tant, felicitats. Ara obriríem un torn de preguntes i jo que soc la moderadora marxaré perquè haig d'agafar el tren cap a Girona i serà la Paula la que gestionarà les preguntes i us deixo, bueno, lamento no poder participar, però me n'haig d'anar. Moltes gràcies. Tenim alguna pregunta? Hola, buenas tardes. ¿Se oi bien? No, es que no me creéis sin decir tres cosas muy rápidas. Nada sobre la sentencia. La primera, que esa posibilidad que se hace de que ni siquiera tenga que llegar a juicio la persona que es víctima de trata, sin una reforma legal, yo la veo inviable, ahora mismo. Porque la conducta, en principio, es típica, anticurídica y culpable. Es una ausencia de punibilidad. Yo, es mi opinión, es mi opinión pilar. Y lo veo muy complicado, salvo con la colaboración desinteresada de la Fiscalía, pero flexibilizando mucho la ley. Una aplicación del principio de oportunidad por parte de la Fiscalía importante. Pero con la excusa absolutoria es muy complicado ir a un archivo. Yo digo que me parece por lo menos difícil sin una reforma. Otra cosa que quería decir es un elemento o un factor que no ha salido aquí. Me voy a atrever a hacerlo público porque, aunque hoy Nuria no lo ha hecho público, lo ha dicho en otros foros. ¿Qué pasa con esa víctima de trata? Que un día un tribunal, en un acto de locura, aplica la excusa absolutoria, la deja en libertad y tiene que estar durmiendo en casa de la abogada. Es así, ¿no? Es decir, está fallando, el sistema está fallando en una fase ya extrajudicial o posjudicial. Creo que es un elemento que también habría que introducirlo como ¿qué pasa con esa víctima? La prisión la deja en la calle y ahí finaliza. Y lo último, yo creo que, también en modo telegráfico, que lo que ha dicho el Tribunal Supremo es obvio. No cabe una cuestión prejudicial penal en un proceso penal. Eso no hacía falta que lo dijera el Supremo. Es algo que sabemos todos los que nos dedicamos a esto. Yo sobre las fórmulas que estáis proponiendo para compaginar ambos procesos, veo muchas dificultades técnicas, muchas, de tipo procesal que también exigirían alguna reforma. Porque es que la paralización de un proceso, pensemos en el caso que dio lugar a la sentencia, una persona que estaba en prisión, que además había motivos para mantener esa prisión, una persona sin ningún... Es decir, las llamadas mulas no tienen ningún arraigo en el país, no tienen ningún sitio donde estar, se les estaba viniendo en aquel momento, creo que eran seis años de prisión, que es la mínima. O sea, no puedes paralizar ese procedimiento en esa situación para que alcance el otro. Yo creo que los procesos tienen que ser... Otra cosa son los juicios rápidos. Parece lógico que se pueden jugar previas a fin de obtener elementos en la investigación que te permitan determinar si hay o no la situación de trata. Pero en el resto, en los delitos graves, como son estos que estamos pensando, yo creo que hay que ir a juicio con lo que se tenga. Porque además, como no es determinante lo que se decía en el proceso de trata, si es que hay proceso de trata, porque en muchos casos no hay ni lo habrá, nunca. En el caso de las mulas es complicadísimo hacer una investigación, eso Pilar lo sabe de sobras. Todo el origen está en el país de donde viene la persona, etc. Entonces, como no tengo una solución tampoco, ni siquiera una opinión determinada, pero sí veo dificultades serias en todas las cuestiones que planteáis y ahora me rebatirá Pilar sobre qué. Se puede ser un procedimiento por una previsión de desgraciabilidad, pero yo creo que es muy complicado. Si os semblan, recullim si hay alguna pregunta más aquí al público y después dorem un paso a la taula para que puedan contestar. Si no hay ninguna pregunta más, pues puedo contestar vosotros. Francamente, no sé si es una pregunta o es realmente un punto de vista tan respetable como cualquier otro. Si es una pregunta, mi respuesta es que lo hemos aplicado porque entendemos que es una excusa absolutoria que se puede apreciar, que debe apreciarse y que el tenor literal del artículo 177 bis apartado 11 es imperativo cuando habla de que quedará exenta la víctima que comete los hechos delictivos como consecuencia de la situación de explotación, bla, bla, bla. Claro que hay una acción típica, antijurídica, culpable y punible, pero fíjate, bueno, no punible, pero fíjate que nos dice que ha de quedar exenta de responsabilidad criminal. Por lo tanto, incluso la propia directiva 2011 también lo dice expresamente para los delitos cometidos, por ejemplo, de falsedad para poder traer a la víctima y ser explotada en el país de destino. ¿Cómo se hace? Se hace con un sobreseguimiento, no se hace con sentencia y esto ha sido objeto de muchas discusiones. Desde el punto de vista de los fiscales especialistas de extranjería y nuestras jornadas y nuestros debates y nuestras cosas, te puedo asegurar que hemos llegado a la conclusión de que sí se puede hacer y los órganos judiciales lo están haciendo con un sobreseguimiento provisional. Luego está la discusión de si es libre o es provisional. Fíjate tú si da pie esto. En sentencia, yo aún no lo he visto porque hemos intentado evitar que esa persona pase por la pena del banquillo. Directamente le hemos quitado la condición de investigado. Lo apreciamos. Que no lo consideras correcto, pero ¿cuándo en derecho todo es claro y meridiano? Porque yo, desde mi experiencia, nada hay claro y meridiano desde el momento en el que vosotros interpretáis y aplicáis. Entonces, pero bueno, que por supuesto es discutible. Pero si tú no sabes las discusiones que hemos tenido para hablar de esto, son propuestas, son, sobre todo, yo creo también, y a término, hablas de dificultades. Las dificultades existen, pero tampoco nos pueden impedir a estudiar. Y mira que te habla una fiscal que tiene que perseguir los delitos, que es que es mi función constitucional. O sea, que no sé si querías que te contestara algún punto más o el resto eran comentarios. Yo estaba pensando en cuando el hijo comete un robo con fuerza en casa de los padres, que aplicamos también una excusa absolutoria, nunca llegamos al juicio. Es más, los jueces a veces ni admiten las denuncias. Si es una excusa absolutoria, no sería de aplicación igual, digo yo. Desde luego, yo creo que la Fiscalía, no, lo has dicho que lo hace, pero que lo puede hacer y está en su mano hacerlo. Yo creo que es evidente que quien tiene la potestad de decidir si tiene elementos para perseguir el delito y entre esos elementos están unos marcados indicadores de ser víctima de trata. Yo creo, vamos, que yo al menos no tendría ninguna duda de qué hacer. Pero bueno, gracias evidentemente por la reflexión y sin duda el problema es toda la red de apoyo de esas víctimas, ¿no? Más allá, nosotros nos hemos limitado al proceso contando que tiene que funcionar todo el resto, ¿no? Sobre todo porque los indicadores no van dirigidos a los jueces o a los fiscales. Los indicadores van dirigidos a todos los operadores que en algún momento tienen contacto con esas personas. Desde luego la policía, pero desde luego el médico forense, desde luego los trabajadores sociales, la oficina de atención a la víctima, etcétera. O sea, cualquiera que tenga contacto con esas personas. Por eso, yo lo que esencialmente creo que es importante transmitir es ese cambio de mirada, ¿no? Ese ampliar un poco la mirada. Muy brevemente, por lo que has comentado, pero quizás habríamos de tener en cuenta que la excusa absolutoria no nos ha d'impedir a veure que tenemos causas de eximente que podíamos aplicar encara que la excusa absolutoria no la tenguéssim, que no sea un problema, sino que sirva para que sea más fácil de absolver, no para hacer más complicado una absolución si podemos aplicar un estado de necesidad o un eximente de por insuperable, por ejemplo. Y a más, aunque no tengamos prevista la excusa absolutaria como causa de no procesamiento, sí que hay un principio que es el de la diligencia de Guda que nos obliga como Estado a no sancionar víctimes de tráfico y por eso podríamos acabar sancionados por el Tribunal Europeu de Derechos Humanos. Por lo tanto, quizás hemos de hacer todo lo posible para evitar que esto sea así, aunque tengamos detención una mica a las costuras normativas. ¿Puedo decirlo? Sí, a ver si pasa. Bueno, agrair molt a todas las personas que heu participado de la taula, también agrair molt a la Susana Fernández que ha fet la difícil tarea de moderar sabiendo que teníamos tan poc temps y ha estado muy interesante todo el debate y ahora donamos paso a la Aya Rosic Soler que es la directora general para la reivindicación de las violencias masclistas que hará la cluenda de l'acta.